Los platillos típicos salvadoreños están listos para ser degustados. Son las 3 de la tarde, hora perfecta para que el Día de la Independencia, en la calle 15 de Septiembre, de la Colonia Málaga, los habitantes de San Salvador y sus alrededores puedan acercarse y celebrar comiendo. Este tenemos el chuco que vale 60 centavos, hay arroz en leche, hay poliada, ese tienen el precio de 50 centavos, hay maíz tostado, este día hay maíz tostado, pero mañana vamos cambiando lo que es un atol, mañana en vez del de maíz hay de maní. Así le hicieron entrada a estos tres miembros de una familia, quienes aprovecharon la ocasión y decidieron probar este manjar, que cuesta tan solo 60 centavos, el atol chuco, con alguashte, frijolitos enteros y su respectivo toque de chile. Y sin duda, el pan francés no puede faltar, bien servidos y bien comidos. Felices porque estamos degustando uno de los platillos típicos, que es muy importante, en cada colonia hay y tenemos que ayudar a las personas que lo venden. Y sí, nos gusta la poleada, el chuco, los elotes locos, las pupusas, la yuca frita. Pues para pasar un momento en familia, ya que hemos estado también encerrados en casa y venimos a disfrutar un ratito de aquí, de los típicos de El Salvador. La celebración del Día de la Independencia fue atípica por la pandemia del COVID-19, pero no se puede perdonar una merienda de empanadas, yuca o nuégados. Y por supuesto, con medidas de protección. En este caso, no se confían ni del dinero. Las monedas y billetes son desinfectados inmediatamente, para evitar cualquier contagio viral. Creo que es la primera vez que todos estamos en esta situación, pero sí, como les digo, les hacemos la atenta invitación a que nos visiten, porque en base también al mes cívico y al día que estamos celebrando, nos gustaría que la gente nos acompañe con los platillos típicos que tenemos, como que la yuca, el chuco, las cosas tradicionales. El chilate, también hay chilate en los otros negocios de más abajo. Pues sí, así que gracias a Dios sí estamos vendiendo, a pesar de que se ve bastante solo, porque la mayor parte de personas están llevando lo que es para llevárselos a casa. Es poca la gente que come aquí, por lo mismo de que están guardando el distanciamiento, las medidas, y entonces muchas personas prefieren llevárselos a sus hogares. Así se pasaron la tarde decenas de salvadoreños, celebrando el Día de la Independencia con alimentos oriundos de su país. Con algo que los identifica, les llena el alma y alegra el paladar. Por lo menos hay que tratar un poquito de distraernos y pasar en familia, y dedicarse un poquito a ellos, ya que pasamos bastante tiempo de no verlos. Ahorita que podemos estar con ellos, pues lo vamos a hacer. Fue un día más movido de lo usual para estos emprendedores. Sin embargo, los platillos típicos en este sector de la capital se venden de lunes a domingo, a partir de las 2 de la tarde. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.